Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo, bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, cabino barrera Porque era el indio suriano, mi padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta, con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra perdiera la vila Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, cabino barrera El novio andaba tomando, decía al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola